Regidores de la bancada priista reprueban los actos de corrupción que se registran al interior de la Dirección de Seguridad Pública en el municipio de Carmen. De igual manera invitan al Edil Carmelita Pablo Gutiérrez Lazaro, se suma al trabajo en equipo de los síndicos y regidores de la comuna a favor de la seguridad de los ciudadanos y se nombre un director policiaco o se pongan en funciones al mando único. En el tema de seguridad pública y de realidad del municipio es algo intolerable permitir este tipo de acciones. La corrupción no puede ni tiene espacio en Carmen. Nosotros como regidores y síndicos del Partido Revolucional Institucional estamos en contra del tsunami de corrupción que dejó el exdirector de Seguridad Pública en Carmen, Guillermo Zayas González. Los responsables de estos acontecimientos en días pasados son personas de confianza que trajo Guillermo Zayas González a nuestra ciudad. Rechazan el nombramiento de la subdirectora de la Dirección de Seguridad Pública, Rosa Mena, y dejan en evidencia nuevamente la terquedad del Edil de Carmen de trabajar solo, sin el apoyo de su cabildo, afectando claramente a los ciudadanos que habitan en el municipio. Nosotros no necesitamos que nombren a una subdirectora. Nosotros necesitamos tener una continua comunicación entre las diferentes dependencias para tener mayores resultados. Si el presidente municipal sigue con su terquedad de gobernar solo y dando los peores resultados en administración, invito al presidente municipal que consensemos, que trabajemos en equipo y de igual manera se arme un canal de comunicación. No podemos estar en un canal diferente a las autoridades que son los que salvaguardan la seguridad del país. Reiteraron la invitación al Edil de Carmen a entablar diálogo con los cabildantes y dar continuidad al trabajo en beneficio de los ciudadanos, quienes exigen se les brinde seguridad pública ante la ola de actos delictivos donde la propia corporación policiaca se ve involucrada. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.